¡Suscríbete al canal! The Black Pepper Crew, Flooded lo traje hace muchísimo tiempo y tenemos The Endless Nashwall y Orton Was The Case Podéis probar estos juegos totalmente gratis, ¿de acuerdo? Con enlace en la descripción, os abre esta web, os registráis Recordad poner el código de referido si no lo está, está en la descripción Es este de aquí, un momento de mi perfil, Profile, ¿vale? Es este enlace de aquí, ¿vale? Guardian Harrier, no sé qué, Referral Esto lo ponéis donde os lo pida si no sale de forma automática que os saldrá si entráis a través de él Y una vez os habéis registrado, simplemente os descargáis este launcher, ¿vale? Launcher de aquí, lo tenéis, ¡pum! Esto de aquí y aquí podéis instalar los juegos, ¿vale? Elegís lo que queréis, lo instaláis y simplemente le dais a jugar Así que nada, podéis canjear los puntitos cuando dejáis reviews, ¿vale? Dejáis un corazoncito a los juegos que hayáis jugado Por ejemplo, hacemos así, hacemos así, hacemos así, hacemos así Y eso ayuda muchísimo a los desarrolladores indies, ¿vale? Básicamente ellos ponen sus juegos aquí, vosotros los probáis totalmente gratis Podéis dejar una review una vez jugado, simplemente pues podéis dejar una review Una encuesta, ¿vale? Y obtendréis puntos y con esos puntos simplemente los canjeáis por premios Tenéis teclados, tenéis aquí unos vasos auriculares, ratones, alfombrillas muy chulas Y ahora en febrero haré yo un sorteo de tarjetas regalo de cualquier plataforma, ¿vale? Por lo cual está bastante, bastante guay Totalmente todo gratis Si tenéis cualquier duda, preguntádmela, ¿vale? Así que sin mucha más dilación, vamos a probar esta maravilla Nova Clothes Walker Tail Perdón por el cambio tan brusco de cámara Pero es lo que hay Es un juego muy bonito, ¿de acuerdo? Tiene un arte precioso dibujado a mano Y es un juego de puzzle que puede interesar a... pues a muchos Vamos a crear una nueva partida, ¿vale? Y vemos en la intro Y aquí empieza Conocéis este modelo de juego, ¿no? El que hay varios escenarios Cada uno hay ciertos coleccionables que hay que ir consiguiendo Y, bueno, cada nivel que vayas avanzando Se va complicando aún más Los primeros niveles son bastante sencillos Son básicamente tutoriales, ¿vale? Somos nosotros este personaje Que parece, no es una especie de mago O bandolero O parece Raiden del Mortal Kombat Pues hay que recoger estos fragmentos de estrella Porque lo que hemos visto en la intro, en la cinemática Parece que el árbol del mundo o algo así Se ha fragmentado Y hay que... hay que recoger los trozos, ¿vale? De estrellas y demás Aquí empieza ya... La mecánica, ¿vale? Somos un caminante de nubes Cloud Walker Por lo cual tenemos que mover las nubes Y con ellas hacernos puentes Para recoger las cositas Mira, aquí ya hay dos Aquí ya me piden dos Vale, ya nos presentan ciertos obstáculos Estos juegos también son muy buenos Para entender el game design Y sobre todo si pretendemos nosotros Desarrollar un videojuego Ver mecánicas Explorar todo tipo de... De estilos también Dificultades Puzzles Eh... Lo que dije antes Diseño de escenarios Cómo plantear retos Desafíos Sin que llegase frustrante Cómo evolucionar La dificultad a lo largo del gameplay Hmm... Tiene otra forma esta nube Vale, si la pongo aquí No me puedo mover con ella Vale, si me muevo aquí Podemos hacer esto Vale Lo que... No, si lo pongo ahí ¿Cómo salgo yo de ahí? Vale, me pongo aquí Sin más ¡Olé! Eh, ya empieza a complicarse, eh Ya tienes que pensártelo unos cuantos segundos Esto que es un nivel bonus No, aquí no hay Igual es una cinemática Ah, bueno Un poco lore, ¿será esto? Vale, no hago nada ahí ¿Puede ser lore? Espérate, a ver si identificamos un poco Esto es una gran estrella, ¿no? ¿Y estos son fragmentos quizá? Como una lágrima Esto no sé si representa una especie de semilla Un nacimiento quizá Las nubes, un árbol, la luz Aquí las diferentes raíces, ¿no? Que están como floreciendo Pajaritos y tal Bueno, supongo que queda un poco libre, ¿no? La interpretación de cada jugador Son escenarios de lore, por lo que veo Vamos a terminar toda esta zona Vale, aquí supongo que puedo hacer así Sencillo, ¿no? Aquí tocará mover un poco Vale, para acá no puedo Así Vale, bastante fácil este escenario, ¿no? Vale, aquí ya la cosa Tiene un cariz Diferente, ¿no? Podemos hacer así Recogemos esto Y ahora esta nube ¿No podemos pasarla hacia arriba? No Pero esta sí Pero ¿cómo llegamos a él? Vale Volvemos atrás Vale, ¿no? No se me dan del todo mal estos juegos, ¿eh? Vamos a hacer así Eh, no se me da nada mal Bien, caña Mira, estos son los otros niveles Aquí, mira, aquí hay tres Vale, pero vamos a terminar primero esta constelación Vale, entiendo No, aquí hay que irnos creando puentes, ¿no? No No, esto no tiene sentido Bueno, puede ser así Claro, así sí Claro, vamos creando los puentes No No, espérate ¿Cómo cruzo? Es que hay que subirlo De alguna manera, ¿eh? Venga, también podemos subir a esta allí, ¿no? A ver Pensad conmigo ¿Este puedo ponerlo aquí arriba? Ah, Dios mío, pero si era súper fácil ¿Soy tontísimo? Sí soy Vámonos Último nivel de esta constelación ¡Hostias! Cuidado, ¿qué es esta vaina? Vale, supongo que podemos subirnos aquí Así, ¿no? No, así no Tiene que ser un punto hacia abajo Bueno, podemos mover esto así Bueno, podemos mover esto así Nos subimos aquí Esto lo bajamos Espérate Es que tienes que preparártelo antes, ¿eh? Dejártelo así como preparado ¡Guau! No, así, perfecto Y ahora podemos mover este de nuevo Y este Puedo acercarlo De modo que este puedo también moverlo para acá Esto lo bajamos Esto lo bajamos Cruzamos Bien Bien, ¿no? Bastante bien Y este hay que utilizarlo también Entiendo Sí Puedo disponer de él también No, pero así no Así Vale Así mucho mejor, yo creo Pero la pregunta es ¿Realmente? ¡Ah! Creo que ya sé dónde ponerlo Aquí arriba, ¿no? ¿Pero para qué? Puedo hacer así también ¿No? Dale Puedo mover este aquí Vale Mucho mejor Ahora este para acá Este para acá Yo creo Vale Creo que hay que volver aquí No, así no me sirve, ¿no? Ah, sí me sirve Sí me sirve ¡Vámonos! Constelación terminada ¿Me darán algún tipo de premio? No Pero se ha desbloqueado este Este pide 18 Vale A ver si hay nuevas mecánicas Mira Una Por cierto Esto es la demo ¿De acuerdo? No son solos estos niveles No, que corto No, no Es la demo ¿De acuerdo? ¿Qué estaban mirando? Estaban mirando como una especie de barca ¿Verdad? Ah Ahora hay nubes estáticas Ah Ostia Juntas una nube con otra Uh Espérate Espérate Que esta mecánica ya me ha volado un poquito la cabeza Si haces así Creas Ostia amigo Vale Pero si haces esto Ya no puedes completar esto Puedes deshacer los pasos Eso está muy bien Ostia Depende de como Madre Espera tu momento Chicos Así tampoco sirve ¿No? Ja 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 ¿Cómo hacemos esto? Es que no puedo montarme aquí y moverlo ¿Sabes? Y no se puede deshacer Esta no puedo moverlas A ver Solo tenemos un movimiento ¿De acuerdo? Que es este Bueno También tenemos este Yo creo que me haría falta ¿Qué tal así? Vale Así muchísimo mejor Vale Bien Claro Había que valorar los diferentes movimientos Tóxicos y tal Vale Vale a ver aquí Aquí podríamos juntar Las cuatro nubes No porque ya no puedo cruzar Si hago eso O si Ahí va ¿Qué he hecho? Le he liado No sé yo si esto me valga Para algo Me vale para cruzar aquí Pero no para recoger este ¿Verdad? O si Así que me vale 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 pues no era complicado ¿Os gusta esta clase de juegos de puzles chicos? Me recuerda mucho a Artictopia Que también lo subí hace unos cuantos meses Se parece bastante de hecho Vale Vamos a mover este Y este también De hecho este Espérate un momento No se juntan Yo creo que es así Aunque la pregunta es ¿Ahora qué? Porque este no puede pasar para abajo Bueno podemos darle aquí Y me imagino que Vale habrá que resolver Este de aquí abajo primero ¿No? Vale recogemos esto primero Y ahora vamos a ponerse de allí Que este era así ¿Verdad? No porque no puede pasar este Claro ya no puede ir hacia arriba Madre mía Pero tío Vale supongo que así Nos quedamos aquí Vale Vale Ok ¿Ahora cómo cogemos esto? Con esto quizá Con esto no puede ser Porque si Si construyo Una de doble Horizontal Luego no podré Buscar puente Para acá ¿Me entendéis? Ah bueno Puedo hacer una cosa Podemos crear así esto Y ahora juntamos esto Vale perfecto Bien me gusta esto tío Me gusta me gusta me gusta Me encanta como te hace pensar Vale Otro lore ¿Verdad? Está todo como hundido ¿Puede ser? Sumergido Porque además En la cinemática de antes Había como una balsa Esto que es Esto es un Un retoño O una persona O un feto ¿Qué es esto? ¿Un bebé? Más flores Florecimiento Esto no sé si corresponde A un ser Son varios seres ¿No? Sí El árbol El sol La luz Vale El lore es muy críptico Vámonos Terminemos esta constelación ¿Vale? Vale ¿Cómo hacemos esta vaina? Así no puede ser ¿O sí? Vale Parece que sí que puede ser Sí que puede ser Pero claro ¿Cómo llegó ahora el de allí? No Así no No puede ser ¿Verdad? ¿Cómo llegó al otro? Tan Tan Tutután Tutután No 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 me suena Que sea así No Así no puede ser Tiene que ser Que me lo estaba haciendo yo Así Ahí va Así no ¿No? A ver Tú lo ves y dices Tiene que ser así Pero claro ¿Cómo haces? Es que encaja Perfecto ¿Eh? ¿Cómo llegas allí? Así Pero ¿Cómo cruzas hasta allí? Me falta aquí un... ¿Lo veis? Hombre ¿Puedo ir? Así Lo vas moviendo No Así no No puedo cruzar ahí No No entra aquí Tío Estoy confuso ¿Eh? De cómo hacer esto Estoy muy confuso De cómo hacer este Tío Es que no puedo No puedo moverlo Para la derecha Sí que puedo Pero ¿De qué me sirve? De nada ¿No? O sea Puedo escapar Pero no recoger esto Hostia Este es muy complicado Tío Pero es que Sigo creyendo Que es así ¿Sabes? En mi cabeza Sigue siendo de esta forma No Así no Porque luego No vas a poder salir Tienes que moverlo Para abajo Es que no sé Cómo llegará ese No sé cómo llegar ahí A ver A ver Es muy difícil Que igual es muy sencillo Y no estoy viendo yo La solución Mecánica nueva Se rompe allí Por donde vas Lo sabía Tío Vale Vale El de la nube Me ha volado la cabeza ¿Eh? Vale Ese estaba fácil Uf Aquí me combinas ya Varias cosas Uf Espérate un momento Chicos Hay que romper Hostia Aquí tienes que romper Para crear huecos Para las nubes Se te ha ido la olla Aquí Aquí se les ha ido la olla Es que esto Hay que romperlo Oh Mamá Vale Vamos a ver el lore Es que no No consigo entender Nada de lo que veo Una puerta Parece Otra puerta aquí Pero no se puede acceder A ella ¿No? Otra puerta Otra puerta No sé si es una puerta O un mural No entiendo el lore Tío Vale Supongo que para entenderlo todo Tienes realmente que Que primero pasarte el juego Evidentemente ¿Esto se rompe? ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Hostia! Bueno Os dejo a los demás A vosotros No es porque yo no pueda Es que prefiero dejarlos Los demás niveles A vosotros Chicos Nova Cloud Walker's Tale Un juego precioso Desafiante Los puzzles están muy bien medidos Creo que tiene muy buenas mecánicas Y seguramente Cuando pongan más niveles Cuando salga la versión final Sea una locura A mí esta clase de juegos No soy muy fan Pero es cierto Que cuando los juegos los disfruto Y sobre todo cuando consigo Terminarme un nivel Digo ¡Dios! ¡Qué listo soy! Que en verdad no Pero oye Te da esa sensación ¿No? Juego precioso Nova Saldrá a lo largo de 2023 Creo que no hay fecha concreta Lo podéis jugar en G-Round ¿Vale? Podéis jugar esta versión Sin ningún tipo de coste Ni nada Dejar una review Dejarles un like ¿Vale? Ayudarles Y comentarles cualquier tipo de feedback A través de la plataforma ¿Vale? Sobre todo dejadles una review Que además ganáis puntitos Y podéis canjearlos por cosas Espero que os haya gustado Tenéis el enlace en la descripción Echadle un ojo ¿Vale? Si no os habéis registrado todavía en G-Round Hacedlo ¿Vale? Sed beta testers de juegos indies Que mola un montón Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Dejad un like Suscríbete a esas cosillas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!